Esta semana en Gente, la reaparición de Nicolás Repeto en Telefe con su programa Nico. Un reportaje exclusivo con los entretelones del programa. El embarazo de su mujer y todo lo que le pasó por la cabeza en los dos últimos años. Además, el CD número 16 de CD Gente, con los mejores temas lentos de la historia. Todo esto y mucho más en Gente. Gracias por ver el video.